¿Se acuerdan cuando el rey de Granada pagaba impuestos a los reyes católicos? Pues ahora Sánchez paga impuestos al rey de Marruecos. ¿Para qué? Para que no diga lo que hay detrás de él. Y lo que encontraron en su teléfono. Dice la noticia, el gobierno regala 7 millones de euros a la policía de Marruecos. Atención, 7 millones de euros a la policía de Marruecos mientras nuestros agentes sufren la falta de medios. Señora Alicia Rubio, ¿cómo se come esto? Pues se come muy mal. O sea, realmente es indignante. Es indignante por muchísimas razones, entre otras eso. Porque no sé por qué tenemos que ayudar tanto, tantísimo a un país con el que, bueno, tenemos que tener unas relaciones más o menos razonables pero que tampoco se puede decir que sea un país amigo porque nos está haciendo todo tipo de faenas y de tropelías. Encima con ayuda de nuestro gobierno y encima le damos dinero. Entonces, bueno, lo de Marlaska que está relacionado con esto decir que no hay dinero por decir algo porque claro, este hombre no ha hecho nada más que mentir y salir por peteneras ahora que le han pillado. Ahora que ha pasado esto de la muerte de los pobres policías es cuando ha salido como había desmantelado esto que parece ser además que no había avisado a nadie de los que tenía que avisar, que había gente que lo tenía que haber sabido que no lo sabía. Es decir, que había sido una cosa toda de él y además, por lo que dice, vamos, aparece en Albise que parece ser que Marlaska pidió pruebas a los propios miembros de los narcos para implicar a los policías, al cuerpo de policía. Que parece ser que Marlaska pidió pruebas a miembros del narco para justificar el cierre de esta... Eso es lo que aparece. Yo solamente hago voz de lo que pone Albise que había pedido a los narcos lo cual quiere decir que encima tiene un cierto contacto con los narcos si fuera así. O sea, que según dice nuestro compañero es que los narcos fabricaron las pruebas para que Marlaska pudiera disolver la unidad de élite según lo que acaba de decir usted. Eso es lo que pone. Marlaska pidió pruebas a miembros del narco para justificar el cierre y vincularles a un cártel de la droga. Entonces, la denuncia es esa. Parece ser. Entonces, bueno, claro. Porque yo supongo que lo de no hay dinero pues no colaría. Lo de voy a reestructurar no colaría. Entonces dijo, bueno, pues además encima los involucro. Que de cualquier forma... Eso es lo que pone Albise. O sea, que yo me remito a que si realmente va por ahí me parece estupendo que le pongan una denuncia me parece estupendo que este señor y ese cuerpo especializado desde luego limpie su nombre y que este señor Marlaska nos explique esto y tantísimas otras cosas que está haciendo. Porque verdaderamente creo que es un sicario de intereses que de ninguna manera tienen que ver ni con España ni con los españoles ni con la policía ni con los ciudadanos. O sea, que salga de su puesto y por favor que de explicaciones. Y que además no está siendo... Nada bien, Marlaska. Lo que acaba de decir esto ya es de aurora boreal. Si eso es verdad lógicamente si eso es verdad ya vamos, estamos ante un gobierno criminal. Es que además... Que estamos ante un gobierno criminal no es ninguna novedad. Claro. Y en el caso del Ministerio del Interior sobre todo el Ministerio del Interior es alucinante porque es que no hace nada bien no hay nada que pueda salvar su gestión. Lo está haciendo fatal a nivel de inmigración que por cierto fue reprobado también por las devoluciones en caliente. Por eso fue reprobado. Lo está haciendo fatal en lo que tiene que ver con el control interno y esa actuación desmedida de la fuerza y el cuerpo del Estado lo está haciendo fatal también. Por eso que por cierto también tendrá que responder judicialmente por esas acciones. Lo está haciendo fatal a nivel de narcotraficante de narcotráfico. Lo está haciendo fatal en todo. No hay nada... Lo está haciendo fatal a nivel de política penitenciaria con todo lo que está haciendo con el tema con los terroristas que él mismo encarceló como juez ahora pues los está acercando y bueno y promoviendo que se reagrupen. ¿Verdad? Es decir no hay nada que esté haciendo bien este ministro. Ha sido como digo ya lleva ha sido reprobado por el caso de Barbate en el Senado. Es decir que lleva ya doce una docena de reprobaciones. Es muchísimo. En cualquier país serio cualquier ministro ya hubiera dimitido hace muchísimo tiempo. Pero esta palabra no existe no existe lamentablemente en la política actual. Estamos viendo que los países vecinos a la mínima que ya les pillan en cualquier cosa o a lo mejor se ven malogradas sus expectativas políticas por decencia dimiten. Pero aquí no dimite nadie. Esto es realmente un escándalo. No puede ser que sea el país del mundo en el que los políticos más se aferran a su poltrona. ¿No? Bueno, compartiendo con eso. Efectivamente la dimisión de cualquiera de ellos sería la asunción de que todo el tiempo que han estado esperando hasta su propia dimisión implica la culpabilidad de todo un gobierno y aquí nadie asume ningún tipo de responsabilidad y este gobierno no asume ningún tipo de culpa y ese es un gran problema y lo hemos visto con Ávalos que se sorprendía de que el tipo que la acompañaba todos los días decía que no lo conocía. Es que esa es la catadura que comparte este gobierno cuando era ministro. Era dentro de los detenidos por la trama de la mascarilla uno de ellos era el que fue hasta el aeropuerto de Baraja con las maletas de Delti. Ese es el gobierno que tenemos. Es que esta semana se ha condenado a cuatro años y nueve meses al chofer un chofer de un alto cargo del PSOE por utilizar los fondos que tenían que destinarse para los parados andaluces en gastárselos en prostitutas y en cocaína. Este es un gobierno que el narcotráfico y la droga le toca por todos sitios. Esa es la vergüenza de este Partido Socialista y de este partido de Pedro Sánchez que está llevando a pique toda la historia de su partido pero también está haciéndonos un daño inmenso a la credibilidad hacia el honor y a la altura de este país de España que tanto queremos y este es el gobierno que tenemos y esta es la realidad que tenemos y el fiel reflejo de cómo es hay un viejo reflán dice viendo el chozo así es el melonero pues el fiel reflejo y la imagen y semejanza de Pedro Sánchez es como son el resto de sus ministros que no tienen pues en definitiva ningún tipo de escrúpulos y además estamos viendo lo que escándalo tras escándalo cuál es el resultado de todo eso ese marcador tan abultado que hemos tenido en Galicia ese 49 gallego efectivamente afortunadamente pues el pueblo es infinitamente mucho más sabio de lo que los socialistas lo consideran y ese es el resultado muy rápido 15 segundos para los 7 millones que también se ha filtrado que Marlaska ha dado una pistola taser para cada 12 policías o sea es decir tenemos 7 millones de euros para dárselo al señor sultán de Marrocos que otra cosa no pero dinero desde luego no creo que le falte y resulta que no tenemos una pistola taser para cada policía y no solo eso sino que además por lo visto encima tenían problemas para poder hacerlas viables que funcionaran ¿no? Sí Bueno